Música y 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 Yo a kembe miraya amale Himi kake ni manyamade Mokobe ni tranantukete American Mi momine woma yibota moklo Shikani wabe konia wanu wani wana Yemi momembaga koke shikane Moko ni mko pikenja bota kosumo befa Ake ube woe Uba a tante Takoloe Naturi ni matabogome Mamadendo geto Menonamadeni Hem hirve Thank you Amaya Mi keme Henya ya Mina nonyana Mi mi nonyayere Ngole gebua mitwe Mi keme ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!